¡Bravo! Y él se probó mi vida En qué rico lo había Porque acoló entonces Tu amanecía Mareor, pintar rojera Tu emoción de ladrillo Fue sobre mi callejón Con un borrón y con la estirina Y al botón que en el ancho de la noche Puso el ruido por la torre Y con un borrón y con un borrón Y aquel bolsito de moda En tanto Su rubio amor lejano En boca abajo Cuatro, cuatro, cuatro y dónde Apocalipsis En el barco Cuatro, 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 cuatro Y en ella que yo tuve y se me hagan A la época que yo no soy Un palco de un cielo en el brazo De la noche, de un brazo en mi corazón ¡Bravo!